chico ya estoy en vivo ya ando ahí hola chicos hola 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 bueno por lo visto por acá me siguen unos por acá me siguen otros por eso les estoy haciendo así en vivo interesado hola 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 bebés como están ony ony cabos hola como estas de aquí ya se van conectando mas bueno chicos les cuento que hoy día hemos venido a un lugar super super bonito está fresquito el día eso es lo bueno no está haciendo como que mucho bochorno hola hola como están buenos días son las 10 y media de mañana hola como se me encuentran espero que estén todos muy bien hola hola por acá está también angélica chicos estamos haciendo directos directos aprovechando el día es que estamos esperando un señor porque ahorita vamos a hacer unos deportes entonces lo estamos esperando hace mucho calor los que a ustedes les gusta deportes dicen unas que van a ser como es la ida del murciélago el que yo hice no sé si ustedes se acuerdan el murciélago vamos a hacer canopy y angélica dice que va a ser estilo murciélago yo yo ya hice ustedes no yo voy a ser normal yo no voy a ser un murciélago porque eso tengo que la cabeza para abajo y yo siento que se me va todo para abajo para la cabeza no me hagan estas chicas solo tengo un solo móvil si hace mucho calor porque nosotros estábamos caminando para allá entonces hace calor y eso que no está haciendo sol está fresco el día pero hace calor hace mucho calor porque igual acá en la costa del clima es caliente miren hoy día me puse esta licra rosa marcos silva saludos desde uruguay saludos bendiciones mami hermosa javier torres bendiciones miren cuando es que voy a enseñarles un poquito el lugar aquí voy a enseñarles el lugarcito aquí miren aquí para hacer pesca ahí están haciendo pesca no me puedo alejar mucho porque estoy con con el con el internet de aquí de este lugar porque no me coge mucho la señal acá tuvimos que poner el internet de aquí hay coquitos y andamos con karen y con angélica si karen está por allí saludos de este pueblo omar rodríguez saluditos vamos a hacer en tiktok les voy a regalar una vueltica y ahorita me voy a hacer un directo en janery vélez of 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 o es o no es les mando un besito espero que se que tengan un lindo día chicos y pues nos vemos más tardecito les voy a estar subiendo videos chau chau ahorita me voy a otra página a hacer directos